Muy buena tarde para todos. Damos inicio a la clase del día de hoy, viernes 17 de febrero del 2023. Vamos a hacer un poco de retroalimentación con el curso, con la clase del día anterior que fue el martes, martes 14, que hablamos de un tema específico, importante, principal para el derecho internacional público como lo son la existencia de las fuentes del derecho de las cuales se nutre este derecho internacional público y que los diversos magistrados que integran los tribunales internacionales pues deben de observar en la aplicación de la norma, la aplicación del derecho internacional en aquellos conflictos que se someten a su jurisdicción. De acuerdo a ello vamos a decir que era la tradicional regla de clasificación de estos, de este derecho internacional público y hacíamos referencia que como clásica se refería al derecho formal, a las fuentes reales, a las fuentes formales y a las fuentes históricas. Y hablamos de manera general de cada una de estas fuentes haciendo referencia de que las históricas son aquellas que se encontraban a lo largo de la del decurso, a lo largo del trayecto desarrollo del derecho internacional público y donde fueron surgiendo determinadas figuras para darle soporte podríamos decir a ese tema del derecho internacional público. Luego hablamos de las fuentes formales que se refería a todos aquellos principios, a aquellas normas de naturaleza jurídica internacional que formaban parte de ese derecho internacional público o que le daban solidez a su ser, a su sustancia y a y de acuerdo a ello entonces iban surgiendo estas normas o estas fuentes formales que daban apoyo o dieron apoyo al derecho internacional y por último las fuentes reales que era, es que son aquellos hechos que se daban dentro de la vida de las diferentes sociedades, de la vida de diferentes pueblos, de los de los diferentes estados, de las estructuras jurídicas que en alguna forma también se constituyeron en principios, se constituyeron en normas y que sirvieron al derecho internacional público para ir, para irse consolidando cada día como tal. Hicimos referencia también a las fuentes de cómo lo veían los nuevos tratadistas dentro de la modernidad como de fuentes principales y fuentes secundarias y dijimos que las fuentes principales, dentro de las fuentes principales se encontraban en primer lugar los tratados y en segundo lugar estaba la costumbre y dentro de las fuentes secundarias estaba ordenado y clasificado lo que era la jurisprudencia, la doctrina, los y los principios generales del derecho que son otras fuentes que le sirven al derecho internacional público para ir integrando determinadas situaciones que no estuvieran establecidas. Y por último, como una tercera opción, las fuentes posibles que servían también a este derecho internacional para ir avanzando en su desarrollo teórico, en su desarrollo doctrinario. Y entonces dentro de estas dijimos que estaban las fuentes, estas eran las que se denominaban fuentes posibles y allí encontramos los principios, perdón, la equidad, el deus cogens o el derecho imperativo o aplicable, el pacta sum servanda como tal, la opinión pública y los actos de organizaciones internacionales intergubernamentales. Entonces teníamos dentro de esas fuentes que permiten la doctrina, tres principales, secundarias y posibles. Dentro de las principales, los tratados. Los tratados o convenios, dice, se consideran en la actualidad la fuente más importante del derecho internacional público. ¿De dónde surgen estos tratados? Surgen de la relación existente que se produce dentro, entre estados como unidades orgánicas iguales y soberanas. Ellos son los que a través de relaciones múltiples o de congregaciones, podríamos decir, de globales, celebran, aprueban o adoptan este tipo de normativa, que es la que adhieren a sus legislaciones y que en el momento mismo en que son ratificadas, se convierten en una ley vinculante para las partes. Dice el doctor que, en cierto sentido, todo convenio o tratado constituye la renuncia al ejercicio de la soberanía en un punto o campo de actividad determinada. ¿Por qué constituye la renuncia a la soberanía? Porque está cediendo, en cierta medida, que un convenio, que un tratado que ha sido diseñado, que ha sido legislado, podríamos decir, en un ámbito exterior, fuera de los órganos reconocidos y legitimados para emitir leyes a nivel interno, prácticamente no participen. Y esta ley pasa, en el momento mismo en que es aprobada y que es ratificada, pasa a formar parte de la legislación nacional, pasa a formar parte de ese derecho, de ese ordenamiento jurídico del derecho interno. Y entonces, por esa circunstancia, vamos a decir que se está cediendo soberanía. Dice que la esencia lo constituye el reconocimiento por parte de dos o más estados de una cierta regla como derecho internacional. Entonces, hablamos de tratados, podemos hablar de tratados de libre comercio que se celebran entre dos, tres o más estados, con la finalidad de qué? De liberar las fronteras para el libre tránsito de mercancías. Podemos hablar de un instrumento de integración más amplio en el cual ya vemos que se abren, que los estados se abren hacia toda una comunidad y permiten libre tránsito de mercancías, relajan aranceles y también permiten un libre tránsito de personas a través de la unificación también y adopción de un pasaporte de la comunidad o de una moneda también de la comunidad. Y en ese sentido, hablamos de formas organizativas, de estructuras bastante complejas, como es la Unión Europea y de la cual algunas comunidades de estados, como es la comunidad o la unión de estados africanos, como una comunidad pretende en un momento específico o como han dicho algunos dirigentes, líderes latinoamericanos, que se pretende crear una comunidad de estados con una estructura similar a la de la Unión Europea. Entonces, vemos este tipo de tratados que en los cuales el estado cede jurisdicción, en los cuales el estado cede cierta soberanía y si bien constituyen sociedades o estados nacionales, hay una supraestructura que también los engloba y los absorbe y con la cual tienen que atender en un momento determinado. También tenemos tratados, convenios importantes, como es los convenios sobre las relaciones diplomáticas, los convenios sobre las relaciones consulares, convenios sobre el derecho de los tratados, es decir, una serie de convenios que están dentro de las fuentes principales del derecho internacional y a la cual los estados que han ratificado este tipo de derecho o de convenciones deben observar. También está la convención de 1933 sobre los deberes y derechos de los estados que se adoptó. Y. Y. Gracias. 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 Las fuentes principales, dijimos, los tratados, convenciones, acuerdos y, como otra fuente importante del derecho internacional, la costumbre. De ahí vienen las fuentes secundarias o auxiliares y dentro de las cuales está la jurisprudencia, que es la que recoge los fallos judiciales internacionales como los fallos judiciales nacionales. Es decir, lo de estos fallos deben de ser contestes, deben de ser en un mismo sentido para que pueda reconocerse como jurisprudencia, como normas que están integradas al derecho internacional público. De ahí tenemos lo que es la doctrina, que está conformada por los diversos tratados, por los diversos ensayos, por las diversas teorías que van desarrollando los estudiosos, los especialistas en el derecho internacional público, que, como vemos también en ese ámbito del derecho internacional, también se especializan en determinados tópicos. Y, bueno, a través de eso, en la medida en que se van especializando y van conociendo más sobre áreas determinadas del derecho internacional público, en esa medida, pues, van produciendo mejores resultados, mejores, podríamos decir, proyectos, mejores trabajos con enfoques realistas sobre realidades determinadas. Y, de acuerdo a eso, entonces, pasan a formar parte de la doctrina internacional, que se produce a través de los diversos estudios, que nace como resultado de la propia investigación que estos estudiosos del derecho internacional van desarrollando. Luego tenemos, como otra fuente importante, los principios generales del derecho. Y estos principios dicen que no se trata de los que se encuentren consagrados en convenios, que de hecho también se toman en cuenta, sino que de aquellos que están en las diversas legislaciones de los estados y que son práctica jurisprudencial en el desarrollo de los distintos juicios que se se dan o se lleven a cabo dentro del ámbito judicial de los estados. Y dentro de eso hablamos del debido proceso, que les decíamos, es un principio fundamental de todo derecho procesal, de todo proceso. El derecho a no acusarse a sí mismo es un derecho constitucional. Luego, el otro principio de carácter constitucional, como es la presunción de la inocencia, todos somos inocentes hasta en tanto y en cuanto, no se nos demuestre lo contrario en un debido proceso mediante una sentencia determinada ante juez natural, podríamos decir. Prescripción extintiva, prescripción adquisitiva, que son dos formas también de perder o adquirir, perder el derecho a la acción y habilitar el derecho a la acción para adquirir un derecho determinado. La res judicata, que no es más que otra cosa que la cosa juzgada, solo que aquí la tiene en latín, pero traducido al español, se refiere a la cosa juzgada. Y como consecuencia de la cosa juzgada, el non visi idem, también, que se refiere a un principio del derecho procesal penal, en el cual ninguna persona puede volver a ser juzgada por un mismo hecho, cuando ya se ha dictado sentencia sobre el mismo. De ahí tendríamos lo que son las fuentes posibles, y dentro de las fuentes posibles tendríamos lo que es, o tenemos lo que es, la equidad, el yus coge, o el derecho imperativo, la opinión pública y los actos de las organizaciones internacionales y los actos unilaterales de los estados. Esas son fuentes posibles que también van a generar derecho, la creación o el surgimiento de normas de derecho nacional. Y para el efecto, entonces, con relación a la equidad, es importante que vayamos al artículo 38 del estatuto de la Corte, de la Corte Internacional de Justicia, el cual en su numeral segundo, determina que la presente disposición, o sea, que esta norma que está en el artículo 38, no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio es ex a eco et bono, si las partes así lo convinieran. Es decir, que no le restringe resolver de acuerdo con lo correcto y lo bueno. Ese es el ex a eco et bono, es decir, resolver conforme la equidad. No aplica las normas del derecho internacional, sino que aplica este otro principio del derecho internacional o esta forma también de ver y de resolver los litigios en materia internacional. Este artículo 38, vamos a decir, es el que contiene o desarrolla de manera ordenada las fuentes del derecho internacional. Establece que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas deberán aplicar. Hay un imperativo legal que le está diciendo debe hacerlo de esa manera. Y entonces, ¿qué debe aplicar? En primer lugar, las convenciones internacionales, ya sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Le da una fuente primaria, que es la convención, que son los tratados, independientemente que sean generales o que sean particulares, que sean bilaterales entre estados entre sí. Luego le dice, resuelva conforme la costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Le dice la costumbre que ya le da una prueba que es válidamente aceptada por todos los estados, como una norma de derecho internacional, como derecho. Y luego, va al... aquí no lo establece de manera clara, pero ya la doctrina así lo establece, como unas fuentes secundarias, los principios generales del derecho reconocidos por naciones civilizadas. Habría que ver, que entiende, por naciones civilizadas. De las decisiones judiciales, es decir, la jurisprudencia, y las doctrinas, es decir, la doctrina como los trabajos de investigación que desarrollan o el resultado de los trabajos de investigación que desarrollan los diferentes tratadistas y especialistas sobre los diversos ámbitos que componen el derecho internacional público. Dice, y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo que establece ahí en la norma. Y luego tiene ese numeral segundo, que es el que dice, bueno, esto tampoco le restringe para que usted pueda resolver auxiliándose de la equidad y resolver el problema de esa manera. Entonces, como vemos, en este estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la CIC está establecido ya, como podríamos decir, un derecho internacional positivo, porque ya está escrito dentro de un instrumento jurídico de carácter internacional que ha sido reconocido por todos los estados del mundo y que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas también, como tal, porque este es un órgano que fue creado en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, que tenía un propósito concreto y fundamental, que era la búsqueda de la paz y el establecimiento de la cooperación y la solidaridad internacional. Veamos entonces, entremos a analizar ya otro aspecto del derecho internacional. Si este derecho internacional como tal, tiene todo un discurso y desarrollo histórico, tiene toda una interpretación de su concepto, tiene distintas disciplinas, tanto jurídicas como no jurídicas, que le sirven de soporte para explicar y apoyar al mismo. Tiene denominaciones que se produjeron a lo largo de esa historia y que, de conformidad con lo que establecen los tratadistas, este derecho surge antes o surge con la modernidad, con la aparición de los estados, pues, y tiene un derecho y tiene fuentes determinadas de carácter jurídico, que son las que le permitirán a un órgano específico judicial resolver los asuntos. Entonces, eso nos lleva a entender que en este mundo exterior existen sujetos que son parte de este derecho internacional y entonces entramos nosotros a tratar de explicar quiénes son los sujetos del derecho internacional, quiénes son los que perviven, quiénes son los que se interrelacionan, quiénes son los que hacen vida dentro de ese ámbito distinto al ordenamiento jurídico interno, pero que en alguna forma tienen proyección y tienen vida y tienen participación y tienen representación en ese marco de esa comunidad internacional. Entonces, vamos a ver el día de hoy a los sujetos del derecho internacional público, así lo denomina la mayoría de tratadistas del derecho internacional público, en sus diversas obras, y el doctor Carlos Larios Chaita también hacía referencia a estos, en su libro, a estos sujetos del derecho internacional que eran los que iban a darle movilidad y aplicación a las normas del derecho internacional, que iban a generar, que iban a crear, que iban a producir hechos que pauta para la aplicación y también para el surgimiento del derecho internacional. Y el doctor, en la página 53 de su libro, Derecho Internacional Público, citó, tercera en tercera reimpresión de la octava edición del año 2015. ¿Esa es la que tienen? Les pregunto. Sí, les decía, ahora tenemos, o yo menos. Sí, entonces podemos acudir muy bien y perfectamente a la página 53 en este libro, en donde se pretende dar una explicación de que quiénes son esos sujetos de derecho internacional público. Establece acá el doctor determinar qué, quién o quiénes son los sujetos del derecho internacional público ha entrado en una crisis y esa cuestión está íntimamente ligada a la descripción o definición del mismo. cuando definimos a qué se qué podíamos interpretar sobre el concepto del derecho internacional público o qué elementos esenciales estaban conformando esta definición que de manera dinámica concurría para dar respuesta a lo que se entiende por derecho internacional público. En ese momento dijimos que tomaos de la mano del doctor decía que el derecho internacional público es el conjunto de normas y o principios que rigen relaciones uno de los estados entre sí dos de los estados y aquellos entes internacionales que sin ser estados en el sentido pleno de la palabra reciben tratamiento de estado de los estados y aquellas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica hablábamos de los sujetos del derecho internacional y de los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos que se consideren de naturaleza internacional. Y ahora aquí él nos está diciendo que esta cuestión tiene íntima relación o está ligado a la definición del derecho internacional público y efectivamente ahí lo encontramos porque en esta instancia nos estamos refiriendo a los sujetos y allá cuando pretendimos definir el derecho internacional se individualizaron los elementos esenciales del derecho internacional que se referían a los sujetos a los estados a las organizaciones internacionales y a los individuos que son los que eh interesan al derecho internacional público y que eh forman parte de este elenco gran elenco eh normativo y vamos a ver en lo sucesivo cómo se cómo intervienen y por qué son parte del derecho internacional dice que esta para dar explicación a este a este concepto de los sujetos del derecho internacional público han existido en el en ese ámbito en ese espectro en esa línea del derecho internacional que eh pretende dar respuestas a a las diferentes a las diferentes entidades eh esencialidades que van que van surgiendo entonces eh surgen posicionamientos eh corrientes de pensamiento que eh en la medida en que se van convirtiendo o van surgiendo teorías que apoyan determinada o cual posición entonces se convierten en escuelas porque ya fijan una afianzan una doctrina determinada y dice que en primer lugar tenemos a la escuela clásica que es una de las más antiguas que sostiene que el sujeto que el único sujeto o el sujeto principal del derecho internacional público son los estados como tales como esos entes soberanos que con jurisdicción propia y que son reconocidos por los otros estados o los otros sujetos del derecho internacional público dice establece que se le reprocha a esta escuela ignorar la existencia actual de los organismos internacionales es decir en un momento determinado surgen los estados y en la medida en que surgen los estados y se y se integran en una comunidad de estados en esa medida también ese esa comunidad empieza a integrar empieza a crear diversos organismos internacionales a los que les reconocen legitimidad capacidad jurídica y además de ello personalidad y persona y personería para que puedan actuar en el ámbito del derecho internacional en disciplinas o desarrollando funciones en disciplinas especializadas para la búsqueda de la cooperación la solidaridad y el desarrollo de los pueblos a nivel internacional y entonces la crítica que se les hace a esta escuela clásica es que bueno reconozca que también existan las existen las organizaciones internacionales que ustedes como estados organizados en comunidad internacional dieron vida entonces o que existe esas organizaciones internacionales existen porque las mismas vienen surgiendo a través de los tiempos aún y cuando ustedes como organización aún no existían y hablamos de la organización panamericana de la salud que viene desde inicios del mismo siglo 20 y con participación y apoyo y de análisis estudio investigación de los diversos problemas de salud que existen en el ámbito panamericano entonces debe reconocerse como tal que son parte del derecho internacional público dice por consiguiente la escuela clásica si bien tuvo en su tiempo mérito en la actualidad se encuentra alejada de la propia realidad es decir ya la rebasó el mismo el mismo derecho internacional ya la rebasaron ya fue rebasada porque los estados si bien forman parte de una asamblea general dentro de una organización de naciones unidas también existe paralelamente dentro de esa misma organización otro tipo de organismos especializados a nivel internacional que son reconocidos por la misma organización de naciones unidas a las cuales les otorga el apoyo del presupuesto necesario para que puedan desarrollar toda su actividad y todas sus funciones correspondientes a la naturaleza de la misma entidad luego tenemos la escuela positivista que es la que nos determina que el único sujeto del derecho internacional público es el individuo porque el estado es una ficción del derecho y es cierto que es al derecho al que se les se le ha permitido la creación de ficciones a través de la creación de entidades que no se pueden ver que no se pueden tocar es decir hablamos de una ficción que está ahí que contrata que participa que tiene voz que establece relaciones con otros entes soberanos como lo son los estados que tampoco se ven que existan pero que sin embargo hay presencia y entonces dicen ellos que el estado es una ficción y que el estado actúa por medio de agrupaciones sociales que a su vez están formadas por individuos y entonces como resultado de ello es el individuo el único sujeto del derecho internacional el receptor final del derecho en todas sus manifestaciones a esta escuela se le critica que está desenfocada con la práctica jurídica ¿por qué? porque el individuo como tal visto en cuanto a a determinados determinadas cifras que surgen de su de de su de su de su concepto vemos que no tiene que no tiene capacidad para crear derecho internacional público y vemos que en el ámbito del derecho internacional público individualmente no tiene una participación como tal y entonces por eso le dice está desenfocado jurídicamente en el ámbito del derecho internacional si vamos a existir si vamos a encontrar la participación del individuo pero cuando se va a en el momento mismo en que surgen los tratados internacionales sobre los derechos humanos que se refieren a a la protección a otorgar la protección sobre la preservación de los derechos del hombre de los derechos de los individuos de los derechos humanos pero este este sujeto como tal no tiene una posibilidad dentro del ámbito del marco del derecho internacional para crear derecho internacional entonces esa escuela como tal aun y cuando le trata de dar cierta vida y hacer una crítica a la escuela a la escuela clásica también está fuera de foco toda vez que si los estados son los sujetos principales del derecho internacional y en este caso el individuo sí es reconocido como parte de este derecho pero no tiene limitaciones y no crea derecho internacional y luego aparece una tercera escuela o una escuela ecléctica conciliadora que recoge de aquí recoge de allá y da una respuesta y entonces la escuela es la escuela contemporánea o ecléctica dice que combinando las dos tendencias anteriores y ajusteándose a la realidad y la práctica jurídica y la práctica contemporánea sostiene que el estado es el sujeto más importante del derecho internacional público como lo habíamos dicho pero también lo son los organismos internacionales intergubernamentales y en casos bien determinados los individuos es decir los relega a una situación muy específica de su situación dice integrando las las anteriores posiciones determina bueno es indudable que los estados son los sujetos principales y primordiales del derecho internacional pero también están las organizaciones internacionales y sólo cuando así exista una situación determinada serán los individuos entonces de acuerdo a esto tenemos tres escuelas y dentro de estas tres escuelas tenemos una tercera que aglutina los dos elementos de los dos anteriores y que indica que bueno son los importantes los estados pero también existen y tienen protagonismo en el ámbito internacional los organismos internacionales intergubernamentales esos son entonces de acuerdo a esta teoría los sujetos del derecho internacional y que a decir del doctor Carlos Larios habría que remontarse a la definición del concepto del derecho internacional público donde está la presencia de estos tres sujetos del derecho internacional público y que cuyo cuya teoría podríamos decir cuyos elementos cuyo desarrollo y despliegue de todos sus órganos lo vamos a ver a continuación acá nos hace referencia a una clasificación de estos sujetos aún y cuando existan otras clasificaciones se toma esta clasificación que en esencia va a resaltar lo que dijimos que era el estado un sujeto internacional y que siendo el estado el sujeto principal del derecho internacional recoge todos o cumple con todos los elementos que se establecen de esta clasificación y esta clasificación establece lo siguiente son sujetos que establece que estos esta clasificación de sujetos produce que son sujetos de derecho aquellos a quienes el derecho internacional concede un derecho de acción ante un tribunal internacional por el hecho de ser de ser sujetos de ese derecho internacional tienen el derecho de acudir de instar de accionar ante un tribunal de orden internacional cuando sus derechos o cuando se vean afectados o cuando sean objeto de alguna agresión de algún vejamen en la integridad territorial por parte de otro de otro estado entonces se convierten en sujetos de derecho porque tienen esa capacidad y esa libertad de acción que no es ni más ni menos que otra cosa que la facultad de acudir ante un ente jurisdiccional internacional son sujetos de deberes y obligaciones aquellos que directamente responden por las infracciones del derecho internacional es decir si en el ejercicio de su de su accionar ocasionaron alguna agresión algún otro miembro del derecho de la comunidad internacional entonces deben de responder por eso volvemos a a Hugo Grosio en cuanto a que todo daño debe de ser indemnizado y en ese caso son sujetos de deberes son sujetos de obligaciones y deben de responder por las por los daños por los perjuicios que se ocasionen como resultado de su accionar son sujetos ordinarios porque son los que han sido reconocidos desde su origen mismo y hace referencia a la aparición de los estados desde el periodo de la modernidad desde la desintegración del sacro imperio y el aparecimiento de los estados entonces son ordinarios porque ya existían como sujetos de derecho internacional luego está esta que establece que son sujetos admitidos aquellos que la comunidad internacional admitió como tales por ejemplo hace referencia a Cuba y Panamá el doctor en ese y todas las colonias que recientemente obtuvieron su independencia es decir son admitidos porque son estados que con el tiempo fueron adquiriendo su independencia con el tiempo se fueron descolonizando y fueron obteniendo soberanía asumiendo jurisdicción propia dentro de una integralidad territorial y que como tal fueron reconocidos dentro de la comunidad internacional pero también tenemos aquellos estados que fueron surgiendo que se fueron formando o que surgieron como consecuencia de la desintegración de determinada de determinada organización integración de estados que existía en un momento determinado y que la comunidad internacional lo reconoce como estados y entonces al estarlo al no ser originarios están siendo admitidos por los estados que ya existían con anterioridad a el surgimiento y aparición de estos nuevos estados por eso son admitidos luego tenemos sujetos activos aquellos que no sólo tienen derechos y obligaciones sino que cooperan en la creación de la fuente de derechos y obligaciones es decir en la creación del derecho internacional participan y surgen en los diferentes foros internacionales en donde se emiten resoluciones que en un momento se constituyen en vinculantes para todos los sujetos que las adopten como tales sujetos pasivos aquellos que no crean la fuente de derechos y obligaciones de manera explícita solamente están y no tienen en que este caso hablamos de los individuos sujetos permanentes aquellos cuya vida es constante bueno ahí están los estados son permanentes los estados son constantes hasta en tanto no sean extinguidos y transitorios aquellos cuya situación jurídica internacional es temporal tiene vida mientras dura una situación o bien se les da una existencia temporal por ejemplo grupos beligerantes y los grupos insurgentes es decir se reconoce por parte de la comunidad y de los sujetos que conforman esa comunidad internacional se les reconoce como tales pero estos son sujetos transitorios porque la situación no va a durar o el reconocimiento no va a durar como aquel reconocimiento que se le da a un estado toda vez que la situación en la que en la que se encuentran estos grupos insurgentes estos grupos beligerantes en un momento determinado tendrá que terminar es decir como el caso que se produjo con los gobiernos los gobiernos provisionales en el exterior con respecto a a Libia en tanto que se dilucidaba la situación propia del de la guerra que indujeron en Libia y entonces aparecieron allí algunos gobiernos a los que se les reconoció la calidad de tales los los beligerantes son aquellos que tienen liberados espacios y los insurgentes son aquellos que están combatiendo en la búsqueda de obtener los objetivos de la toma del poder sujetos con capacidad plena tenemos acá aquellos que están plenamente organizados y reconocidos por la comunidad internacional acá se reconocen a los estados con autogobierno tienen el pleno ejercicio de su soberanía y todos sus aspectos los sujetos con capacidad limitada son aquellos cuya soberanía se encuentra limitada en su ejercicio por los protectorados las colonias los que han confiado su representación internacional o su defensa a terceros estados es decir que fueron sobre la base de la misma legislación internacional emanada de la organización de las naciones unidas a cierto grado de protección que les otorgaban determinados estados en particular y que como resultado de ello su el ejercicio de su soberanía venía limitada para desempeñarse como tales a nivel internacional internacional los sujetos generales aquellos que son reconocidos por todos los estados y los sujetos particulares aquellos que no son reconocidos por todos los estados aquellos con autogobierno parcial por ejemplo los territorios bajo fiducia es decir que están sometidos a uno de los órganos de las naciones unidas como es el consejo el consejo fiduciario que era el que tenía bajo sus atribuciones bajo su cargo todo lo relacionado a la protección de los diversos estados al proceso mismo de descolonización para lograr en un momento determinado sujetos generales o sujetos plenos del derecho internacional sujetos aparentes aquellos cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de su soberanía más que todo debido a sus fines como por ejemplo el Vaticano que sus fines son de carácter religioso de carácter católico y que en ese sentido va todo su quehacer como sujeto de derecho internacional sin embargo sus observaciones tienen mucho respeto y mucho peso a nivel internacional y envía sus decanos sus embajadores a los diversos a los diversos estados es decir que tiene relaciones diplomáticas con los distintos estados con los cuales interactúa y los sujetos reales son aquellos aceptados sin discusión porque llenan todos los requisitos dice el doctor que la clasificación responde a diferentes consideraciones y es así y es si podemos decirlo así el mismo sujeto visto desde diferentes álbulos es decir se tomaron a los sujetos del derecho internacional y se le de diferentes aristas se trató de darle una una explicación a su a su que hacer a su actividad como tal dentro de ese marco del derecho internacional público y entonces viene ya establecida esa clasificación estos distintos formas de participación de estos sujetos de derecho internacional viene a darles una explicación de manera particular y parte del sujeto principal del derecho internacional público dentro del cual definimos con anterioridad como estado y establece el doctor que de la clasificación anterior podemos concluir que el sujeto perfecto será aquel que sea al mismo al mismo tiempo sujeto de derechos y obligaciones originario o admitido activo permanente con capacidad plena general y real y esta definición o esta clasificación en su integralidad corresponde al estado mismo solamente los estados en su pleno sentido o en su plena definición son son todo lo que establece esta esta clasificación o llena todos esos elementos que quedan implícitos dentro de esta clasificación que se hace de los sujetos del derecho internacional eh eh como tal como el sujeto principal eh lo vemos eh en sus diferentes interacciones eh actuando eh afectando eh resarciendo respondiendo protegiendo lo vemos de diferente de diferente manera lo vemos surgiendo lo vemos independizándose y eh como resultado de ello entonces llega a tener todos los elementos esenciales que se configuran en esta clasificación como segundo sujeto del derecho internacional público están los organismos u organizaciones internacionales intergubernamentales dice el doctor que de la clasificación anterior también se concluye que además de los estados existen otras centinares llamadas organizaciones internacionales que son sujetos del derecho internacional público eso ya lo vimos en la definición y también lo vimos en la explicación de las distintas escuelas del derecho de los sujetos del derecho internacional las que nos están diciendo o explicando quienes son los sujetos del derecho internacional y se determina que los organismos u organizaciones internacionales intergubernamentales tienen derechos también y tienen obligaciones internacionales por consiguiente tienen personalidad jurídica internacional tienen capacidad para contratar en la medida en que son reconocidos en la medida en que se les otorga capacidad legitimidad reconocimiento de su personalidad jurídica y de el reconocimiento de su personería jurídica en el momento mismo en que ellos nombran a los diversos representantes entonces hablamos de la personería jurídica en esa medida tendrán la capacidad para poder contratar para poder adquirir y disponer de bienes de bienes o entablar procesos de carácter legal tienen acción para poder acudir a tribunales también para unirse a otros organismos de la organización para formar con estos una entidad jurídica distinta le otorga en la medida de su existencia en la medida en que ya como parte de de un sujeto del derecho internacional tiene esas facultades amplias para poder actuar y es más a los ejecutivos dice el doctor se les otorga inmunidades y privilegios de la misma naturaleza que los otorgados a los representantes de los estados es decir que estos representantes que estos ejecutivos que ejercen en alguna medida la persona la personería que ejercen en cierto en cierto punto la representación con poderes plenipotenciarios para poder actuar tienen esa protección tienen esa inmunidad para tienen esa inmunidad y tienen esos privilegios que se les otorgan a los agentes diplomáticos que se les otorgan a los representantes de los estados es decir que van a gozar de de inmunidad de jurisdicción es decir no pueden ser sometidos en alguna medida a la jurisdicción penal del estado donde estén interactuando y de esa forma desarrollar sus actividades como tales dice que en el seno de esas de esas organizaciones a nivel internacional se adoptan instrumentos con el carácter de tratados multilaterales de observancia universal es decir que tienen una unas facultades amplias tanto sus personeros como la misma organización que en definitiva tendrán a crear este instrumentos de carácter internacional con fuerza vinculante hacia todos los estados dice con observancia universal de ahí que de ahí pues dice el doctor que la experiencia y la realidad internacionales confirman que dichos organismos u organizaciones si son sujetos de derecho internacional es decir analizados hemos analizado todo la clasificación anterior a la luz de estos organismos internacionales encontramos que reúnen la mayoría de elementos sustanciales esenciales de esta clasificación y consecuentemente la integra le da participación y la hace partícipe y para que forme parte de este de estos organismos internacionales como sujetos propios del derecho internacional público luego tenemos y acá nos vamos a quedar porque tengo tengo una visita tengo una cita con el médico y vamos a ver solo parte de lo que determinan los autores con relación al individuo como sujeto de derecho internacional dice que algunos autores sostienen que los individuos son sujetos de derecho internacional pero no de manera inmediata como los otros dos sujetos de derecho internacional o bien solo excepcionalmente en casos determinados como lo decía en la clasificación otros admiten que los individuos son sujetos de derecho internacional califican su tesis agregando que tal condición no es posible sin la intervención del estado al cual pertenece el individuo es decir no le dan un reconocimiento tan pleno como efectivamente si se lo otorgan a las organizaciones internacionales y a los estados sorensen larios dice que hoy en día los individuos tienen derechos en el ámbito internacional y a dicho efecto tenemos los contenidos en la declaración de derechos humanos y en los pactos internacionales sobre derechos civiles políticos económicos sociales y culturales vemos toda una serie de instrumentos jurídicos de carácter internacional los cuales le dan una protección a al tema de los individuos en cuanto a sus derechos que como tal se refiere nos vamos a quedar acá y nos vemos el próximo martes primero dios espero que este punto de los sujetos del derecho internacional haya quedado lo suficientemente claro y que no haya dudas al respecto los veo la próxima semana y que disfruten este fin de semana y de su descanso gracias Buenas tardes, Edith.